Música Bueno, ¿cómo están? Estamos nuevamente con Bruno, que nos acompaña en esta tarde de verano Aquí en nuestra querida, a veces ingrata, nuestra querida Lima ¿Qué estás Bruno? ¿Cómo vas? Bien, bien, muchas gracias por la invitación Feliz de verlos una vez más ¿Cómo te has recibido el 2023? ¿Cómo vas? Bien, 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 bien recibido con los dos pies funcionando Con la cabeza bastante bien Dispuesto a hacer más conciertos y también a ver y hacer más música El año pasado regresaron después de cuánto tiempo? Más o menos Mucho ¿Dos años o tres? Bueno, de pandemia Cuando llega la pandemia, ¿ustedes qué tenían en agenda? ¿Cuál era el plan? ¿Sacaron disco? Sí, sacaron un disco y se fue todo, bueno, por el hoyo, ¿no? Porque fue así en la frontera Lo vamos a sacar en tres meses Después de seis ocho, después de diez y al final de nada, ¿no? ¿No le dio para chambear las ganas así? No, 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 o sea, en algún momento sí, pero creo que fue justo al final de la pandemia en que hubo una especie de necesidad de empezar a crear o hacer un proyecto creativo ¿Qué importa que sea por whatsapp? Y sí, por ahí empezaron a salir algunas, las clásicas, ¿no? Que cada uno se graba en su casa Y después alguien más lo mezcla y funcionó bonito en ese momento, pero después era como que, puta, ya esto, más allá de esto no se puede hacer nada, ¿no? Y acabó la pandemia, ni bien acabó, era como ya, hay que reunirnos, este, hay que tratar de hacer algo que sea, básicamente, venimos las caras, este, sin COVID ¿Qué te dejó la pandemia? ¿Qué te dejó la pandemia? ¿Qué me dejó la pandemia? ¿Qué te la orié? O sea, no me dejó la mierda, jajaja ¿No llegaste a verle, a sacarle nada de provecho? No, no, o sea, de verdad, le saqué simplemente un sustento o algo así, algo con lo cual no me iba a morir, siempre conmigo Pero algo así que haya aprovechado ahora, o sea, las películas las puedo ir viendo, no puedo quedar en mi casa igual de aburrido que como estaba en pandemia y estaba perdida nada Básicamente es eso, sí, sí, ¿qué puedo haber aprendido, pucha? El Zoom, aprender a usar Zoom, este, y después no, 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 no agarraste, no sé, por escribir Pero yo lo hacía, o sea, a eso me refiero, o sea, todas estas cosas que un montón de personas dicen, claro, he aprendido a componer, o ahora estoy leyendo un libro, o sea, pero esas cosas ya las hacían, en todo caso Ya, ahí es lo que sí aprendí, a, ¿cómo se llama? Puedo ahora, a, este, destrozar un pollo ¿Destrozar un pollo? Sí, o sea, puedo hacer, puedo hacerle todas las piezas, no puedo quitarle el hueso, puedo quitarle, menos las vísceras Claro Pero sí puedo quitarle, trozar, o sea, puedo trozar un pollo Puedo quitarle el peñillo, puedo hacer pechuga, piernas, puentro Sí, eso puedo hacer Y eso sí aprendió en pandemia, porque en una época te venían el pollo entero Claro, sí Entonces definitivamente, no fue que, lo que mucha gente dijo, ahora sí, voy a escribir, voy a terminar No, ya, ya sí, eso, menos el pollo Entonces, eh, lo que tenía en mente en sacar antes de que pase toda esta vaina, que tanto ha mutado con lo que están haciendo ahora Se ha tomado un poco más de tiempo Se ha tomado un poco más de tiempo Sí, pero me parece que es un buen tiempo Sí, entonces, lo que va a pasar ahora es que justamente estamos en preproducción del nuevo disco Y en el nuevo disco lo que tiene que pasar, o estamos intentando que pase, es grabarlo Haciendo una sesión, como se hacía antes, más o menos larga, de algunos días En el que la gente se involucra Y durante todo ese tiempo se dedica solamente a grabar el disco ¿Ustedes graban, este, al antiguo, así todos tocando juntos? Algunas cosas sí, además Pero la idea es poder tener como esa disponibilidad de calendario para al menos dos o tres días o cinco días Todos estar metidos, digamos, en ese proceso que termina siendo como un proceso creativo, ¿no? Claro, sí ¿Qué tan difícil, o cómo ha cambiado la chamba desde que ustedes comenzaron? Bueno, siempre hubo una computadora, siempre hubo Pro Tools Creo que lo que ha cambiado, no es tanto, bueno, siempre se actualizan, ¿no? Los sistemas en los que vas a ir a grabar Pero lo que sí ha cambiado creo que es internamente, ¿no? Nosotros, creo que hay otra aproximación a tocar que había, que existía antes Antes de repente era grabar todo, todo el rato, todo el rato y tener un millón de capas de todo Creo que en eso sí hemos cambiado Ahora, en vez de grabar todas esas capas, pensamos antes de grabarlas Y después elegimos cuál puede ser la mejor y en los momentos no son No son tantas, no son mucho menos, pero mejor pensadas Y eso lo hacen conscientemente, o sea, ¿han dicho vamos a chambear así o...? Sí, o sea, creo que cada uno como músico también se va dando cuenta, ¿no? Son horas de desperdicio, o sea, de estar grabando a burbada Y ahora sí como que valoran más el tiempo, por así decirlo Sí, 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 porque yo creo que dentro del tiempo está como la emoción Entonces, si te pasas mucho tiempo grabando, pierdes la emoción Se gasta Se gasta, sí Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Después ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Empecé a pedir a preguntar Hablabas de aprovechar mejor el tiempo ¿Tiene que ver también con el tema de las familias y todo eso? Sí, para mí sí, eh O sea, de hecho Yo como papá o qué sé yo Aprovecho más todo Desde cuando está en el papá Me puede ser un poco chile, qué sé yo, pero sí O sea, trato de que cualquier cosa que vaya a hacer Aprovecharla más, porque sé que se puede hacer más Sí Ya piensas más por dos Por tres, por cuatro No sé yo Pero sí, sí, es como que Es más divertido Dejarse 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 Regresando a lo que es la música de ustedes ¿Cómo? Nosotros tenemos una versión ya de la historia Dejarse un poco Pero queremos comparar A ver, como... No, es mentira ¿Cómo? ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cuál fue la onda? Eh... Primero se conocieron Julio... No, porque Julio, Humberto, Marco Estaban en la misma universidad Con... Mayo Que era el primer bajista Y... José Luis Local Que era el otro guitarrista Y ellos se conocieron Julio Y yo no estuve en la misma Yo... Yo hacía música Por mi cuenta Y un amigo... Este... Que era crítico de música Que se llama Raúl Y me dijo Oye, hay una banda Que está organizando El guitarrista del gueto Con el guitarrista de... De tres Y... Un bajista Y me dijo Ya sé Entonces... Los llamé y me dijeron Sí, vamos a hacer una banda Y qué sé yo Y... Fui a hacer como una audición Este... Me saqué los temas Todo bien Y eran los facking sombreros Entonces... Con los facking estuve tocando Bueno... Grabé el primer disco Es como que... Hice la audición Y en las tres semanas Cuatro semanas Con el equipo Eh... Grabamos el disco Y grabamos el disco Y grabé los temas en bajo Y en ese momento empezó Ya la... El tema de hacer conciertos Para presentar a la banda Que no lo conocía nadie, ¿no? En ese momento Se demostró labios Todo... Todo lo bien Y... Y empezamos a... A tocar... En vivo Y en uno de esos conciertos Este... Coincidimos con Trubo, ¿no? Y en ese momento Nos fuimos amigos con Humberto De... De... Justamente porque teníamos La misma edad Estábamos más... De cinco tipos de música Y... Y... Y en ese momento Era como que eso Me empezó a decir Que su banda está desintegrando Como que ya no había mucho... No... No... Que se yo Y... Yo les pasé la voz De... Julio... Que era mi amigo del colegio Julio es... Un compañero amigo del colegio Que él tocaba muy bien Que cantaba muy bien Que en otro momento Podría apoyarlos en algo Y empezaron a ensayar ya con Julio Y de ahí me pasaron la voz A mí para tocar Pero yo no quería tocar bajo Porque ya tocaba en... Aquí en Sombreros Y de verdad como bajista No me siento tanto O sea, sí toco Pero no... No es tanto mi instrumento Dije yo quiero tocar guitarra Y ya Y... Y sí Y así fue Y empezamos a ensayar ya como... Como ese formato Con Marco Berto Julio y... Entonces... Por un tiempo estabas en las dos manos Sí... Sí... Un poquito de tiempo estaba tocando las dos Y era en un momento imposible hacerlo Claro... Y en qué momento es que... O sea... ¿Cómo que tal fue? Sí... Llegó de golpe el sol, ¿verdad? Jaja... Pero bueno... Está bien, está bien Sí... El sol nos quiere Está bien Y... ¿Cuál fue la... ¿Qué es lo que más te atrajo? De lo que estaban haciendo los tubos? Eh... Bueno, las canciones De hecho me parecían que eran buenas Eh... Me gustaba además la onda Porque de verdad sí Sentí como bien... Afectiva mi tal En la relación con Berto y con Marco Y a Julio ya lo conocía Claro Julio es el amigo del Col Entonces... Por ese lado como que me enganché Y también había un gusto como... Similar, ¿no? En... En algún tipo de... Yo no soy... En ese momento no era tan fanático Como ejemplo de los Beatles Que no me gustaban Pero no era O sea... Como así de... De amor Y esto era una escena muy pulvita Claro... Este... Pero me gustó ver eso Entonces... Sí me gustaba por ejemplo Bow Digitly Este... O ese tipo de cosas También me gustaba Velvet Y yo se me gustaba Velvet Y dije... Qué paja porque... Es difícil tocar gente con gente Que le gusten ese tipo de música, ¿no? Y... O al menos en ese momento Y... Y sí... Y por ahí fue que nos enganchamos Sí... Entonces... Cuando tú llegas a la banda... Eh... ¿Cuánto tiempo hay entre tu entrada Y... Pues... Que editan el primer... El primer EP? No... En el EP yo no estaba Ya había salido el EP Claro... Ya había salido el EP Yo entré en el disco rojo Para... Para el disco rojo Sí... Estaba en la mitad Sí... Ahora... Ese disco rojo Hasta que es este... Ya es casi mítico, ¿no? O sea... La gente... Hay un juego de gente ahora Que los ha redescubierto Y a raíz de la tradición Que han hecho en Minilu Claro... Y el disco en Spotify, ¿no? Claro... Claro... Y la remezcla O remaster que le han hecho Ha adquirido como una nueva... Una nueva vida Pero... ¿Qué te cuerdas tú de... De toda esa etapa? A ver... Había un... Bueno... Fue grabado en el estudio de... No me acuerdo como se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, pero... Ahí... Fueron las sesiones... De grabación del disco Sí... ¿Cómo se llama? John... Ahí fue Johnny Keaton Claro... Yo me acuerdo que lo primero... Me pareció así súper... ¡Wow! Era que Johnny estaba grabando... Yo no lo conocía... Conocía un poco Hass... Claro... Pero verlo grabando y... O sea... Todo era como... ¡Wow! Era como... ¡Qué capo ese señor! Sí... 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 De lo que más... De lo que más me acuerdo creo que son de esas sesiones... En las que iba a ir a grabar... Y este... Y a ti... O sea... Habían coros... También hicimos un huevo coros... Un huevo coros... Este... Me acuerdo con Ultra Beba... Fueron horas... De horas... De horas... De grabar... Usando una especie de... De... De xilofón de madera... Era de marco... Que se escucha... Estaba bastante presente en el disco... Si lo escuchan... Y... Hubieron millones de... De... De patrones rítmicos que hicimos... Millones de grabaciones de verdad... De verdad... Mezclamos... No sé si todos... Los varios... Y esa fue la grabación final de... De... Si... Tu... Estás de acuerdo con lo que hizo Humberto... Que algo... Que más decía que la música... Que... Al menos ese primer disco... Era como que una música... Él quería hacer algo... Música feliz... Música en que te... Que buena onda... No sé... Que te ponga... No sé si a bailar... Por lo menos... A hacer algo... Si... Si... Si creo... Es más... Creo que él... Quien esta... Como una especie de vena... Compositiva... Que de repente... Con el tiempo... Va apuntando... Pero... De... De... Lanzar esa buena onda... O al menos... Tratar de... Plasmarla en alguna canción... Y... Si creo que tu lado positivo... Lo lanzo por ahí... Claro... Y antes de eso... O sea... Cuál era tu onda... Lo que tú hacías... Pre... Turropótamos... Muchas... Muchas cosas... De las que hago en Turropótamos... Y yo les decía antes... Pues... Me gustaba... O... Me gustaba un poco el garaje... Y por otro lado... Siempre me ha gustado... Otra onda... Que tiene más que ver... Con la historia... Si... Con el rock... Un poco más pesado... Y también... Con la música instrumental... Ah... Le dije... Me gusta bastante... Con los castigos... He hecho... También... Que es una banda que hice... Durante el día... Porque era como... Surf... O western... Una cosa así... Y si... Más o menos eso... Entonces... No es como que he tenido un... Un solo eje... Sino que... Me ha tratado... Al menos yo... Entiendo que la música... Un ejemplo... Claro... Entonces... Y tener la suerte de... Contarte con gente que también... Piensa lo mismo que tú... En algún momento... Es lo mejor... En la música... Entonces si... Pues mientras más... Géneros tengas... O más te guste... Vas a conocer a más gente... Más o menos... Esa es mi filosofía... Entonces... Consumes... Si... Todo lo que sea... Todo lo que sea... Que me pueda gustar... En todo caso... Este... Y encuentre gente que también... Ya está... Compartir... Siempre la gente que... Que son músicos... Siempre tienen esa vaina de querer... Escucha esta vaina... Escucha... Si... Ese ánimo de... Y reírse... Y difundir... Si... Como que encontrar algo... Que de repente... El otro no conocía... Claro... Y viceversa... Ese tipo de... De... De comunicación... Y de vuelta... Música... Súper importante... Y... Súper útil... Si... Es así... Yo... Cualquier cosa que me guste... Jajaja... Y cuando... Cuando llega... El disco... Y ya sale... Y todo... El primero... El primer disco... ¿Qué tal... Se chocó... Al... La cinta... Porque hubo un momento... Que estaban... En... Todos lados... Sí... Estaban en todos lados... A ver... Salían... Llamen... Llamen... La tele... Como... Normal... No... No es como... ¿Lo disfrutaste? Ya no puedo salir... De mi casa... No... Mucha gente afuera... No... Todo bien... ¿Vas a disfrutar? Sí... Me divertí... Me divierto afuera... En verdad... Porque... Si fue una buena... Un momento... Para darme cuenta... Que... Hay cosas... De repente... En una ciudad... En la que tú no sabes mucho... Cuando eres muy... Chico... Te pueden ser... Claro... Y te puedes divertir... Y de repente... En esa época... Era muy complicado... O absurdo... Pensaba que alguien... Podría ir casi a tocar... No hay nada... No... Y... Yo pensaba que... Justamente era absurdo... Y... Perdón... No sé... Justamente... En mi cabeza... Había lo que decía... En verdad... Esto se puede hacer... Claro... Y... Fue un buen... Digamos... Una buena respuesta... Por parte de los... Claramente... De eso... Bueno... Hay veces... De algo... También... Podían tocar... Hoy en el Nacional... Con los Gallagher... Y... Mañana... En Quilca... Sí... Mañana... Todo bien... O sea... Lo disfrutaban... Y... Eso sí era algo bien chévere... También... Que entre... Nosotros... Siempre... Creo que nunca lo dijimos... Pero sí era... Que... No importa donde vas a tocar... Te vas a tocar de puta madre... Sí... O sea... Sea un lugar para una persona... Un lugar para... 10.000 personas... Nosotros... 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 Sí... Y de todos esos... Este... Shows... Así... De esa época... Hay algunos que recuerdes... Así que... Sí... Varios... De hecho... Bueno... Hubo un concierto... Que fue... Chiquito... Arriba... Que había... Tanto calor... Que la gente... Tengo que saltar el polo... De verdad era... Imposible... Pero fue muy chévere... Porque sí... Una... O sea... Hubo tanta química... Digamos... Que... La gente saca la... Después... Este... El de Oasis... Me gustó bastante... Pero no me acuerdo... Sí... Después... Si ha habido algún momento... En que has estado en el escenario... Y dices... Madre... Bien... Sí... Claro... Sí... Varias... Varias veces... Pero... Esa... 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 Y cómo... Y cómo ves... La diferencia entre... El primer disco y el no-love... Años... Años... Sí... Con los... Los agarros ustedes... Mucho más... Este... Cachero... Sí... Sí... Tenían muchas ganas... De entrar a grabar... Ya... Sí... Pero creo que... Por momentos... Era como una especie... De... 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 Este... Yo creo que... De repente... Pudo salir antes... O sea... Sí... O sea... Como que... No demorar tanto... El... El tema de... Producirlo... Sino hacerlo... Más simple... Y hubo... Algo de depresión... No... No... Para nada... Más bien... Justamente entre nosotros... Justamente fue... El tema de estar conversando... Conversando conmigo... No... Eh... Por perfeccionismo... Quizá... Todo eso... Pero a mí... Ya viéndolo... Lejos... ¿No? El disco me gusta... Pero me parece que... Por momentos... Pudo ser más inmediato... ¿No? O sea... Como el sonido... Pudo ser un poco más urgente... ¿No? Como... Eso... Como que... Le faltó... Un poco de... De... En vivo... En vivo... En todo caso... Una cosa que... Que lo haga más... Este... Eh... ¿Cómo se podría decir? Inestable... Inestable... Sí... Inestable... Inestable... Ok... Es decir... Inestable... O sea... Que las canciones sean... Digamos que no... No sean de las canciones... Que la... La onda... La vibra... Que tú escuchas al final del disco... Puede ser menos inestable... O sea... Como que menos segura... Que no sea tan... Sí... Sí... No... No tanto a la segura... Sino que de repente... Salirte un poquito de la... Sí... Un poco más rock and roll... Eso... Bueno... Entonces si sientes que por ahí... Quizás... Eh... Puede haber... Yo apostar un poquito seguro... Entonces... Es que... Si son tantos años... ¿No? En hacer un disco... Puede pasar eso... ¿No? Porque... Ves lo que has dibujado... Y dices... No... A esto lo voy a hacer... A esto lo voy a hacer... A esto lo voy a hacer... ¿Entiendes? Claro... Viendolo desde afuera... El disco es bueno... Pero... Yo digo... Este disco de Kipras... Sin tanto floro... Salía a ser tan... La cual es un año... Lo que se ha gustado... Más crudo... Sí... Sí... No sé si el sonido... Es extremamente crudo... Pero... Sí... No... Sí... No... No... Sí... Ahora... Ahí sí ya participaste... Totalmente... Del proceso otro... Sí... En grabar... Sí... Sí... ¿Cómo...? ¿Cómo...? ¿O cuál crees tú que es tu...? O yo era porte... A lo que estaba en casa... A lo que estaba en casa... A lo que estaba... Jajaja... No, pero me refiero... O sea... Eh... Digamos... ¿No? Le vas más al tema de escribir... No escribo letras... Nada que ver... Todo eso es Humberto... Sí... Sí... Por ahí he escrito... Algunas cosas... Líneas... No me meto... No me meto... No me meto... Pero... Pero no... No... Lo mío no es tanto... Estar componiendo letras... Lo que sí... Me he dado... Bueno... Yo no me doy cuenta... A veces... Es que a veces opino... Y digo algunas frases... Y Humberto está como con una antena... Y las apunto... No escribo letras... No escribo letras... Claro... Pero sí... Pero... Hubo algo... Sí... Hasta ahora... Hubo algo... Sí... Y en temas de composición... Básicamente... A veces... Me pongo a componer... O sea... Una progresión... Y la canción queda... O a veces estamos tocando... Y después de esa progresión... Se agarra una parte... La otra parte... Ya no... Pero sí... Básicamente... Va por el lado de composición... Sí... Otra cosa que sí me gusta... Sobre todo es conversar... De... Algo así como... La estética... Ah... Claro... O sea... Como va a sonar... Con la tarola... Va a sonar a Clash... O va a sonar a tal disco... De los Beatles... ¿Me entiendes? Sí... Claro... Sí... Como el... Digamos... No es diseño sonoro... Claro... Pero va por ahí... Es como que sí me gusta... Identificar... Lo que podría sonar... Con algún otro referente... Y es fácil... En que ustedes... Ponerse de acuerdo... Sí... Sí... De verdad... Esa parte fluye bastante bien... O sea... Justamente... No ponemos... No ponemos... Escuchar discos... Y de la nada... De lo que estamos hablando... De cómo te fue hoy día... Oye... Esa batería... Podría sonar para tal canción... Y... Y empezamos a hablar de eso... Y... O sea... Por ese lado... Como... De diseño... No sé cómo llamarlo... Este... Nunca... Ha sido... Muy... Sí... Creo que porque todos... Tenemos más o menos gustos similares... Con la cruza... Tendré que pensar en... Cosas... Que no habíamos hecho... Después del... El segundo disco... Eh... Bueno... Viene... 2012... En el interino... Y se va a Marco... ¿No? ¿Afectó mucho? Este amigo... Eh... Sí... En parte sí... Pero en parte no... Porque es mi amigo... O sea... Lo puedo llevar ahorita... Y viene... Y de cerca... Pero sí... O sea... Creo que a él tampoco le podió... Básicamente... Porque él también... Me estaba haciendo otras cosas... Sí... 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 Y... Pues no... También la banda... Iba cambiando... No era... Otros unidos... Otras cosas... Que se pueden hacer... Y por ahí... De repente... Yo creo que todo... Entre comillas... Porque... No sé... No fue... Otras cosas... Y yo... Entonces tenía que pasar... La razón... Y... De ahí viene... Este... 2012... ¿No? Sí... Que se tuvo el mono... Un tiempo... Claro... Y ahora... Ahí deciden pues... Este... Ya también... Parar la máquina... Sí... Pues... No nos llevábamos tan bien... O sea... Se gastó... Tampoco... Sí... Claro... Tampoco es que nos llevábamos mal... Pero tampoco era tan bien... Entonces... En algún momento era así... Ya para que seguimos... Y... Mucha... O sea... Mucho de lo que pasó... En todo caso... Era como... Hemos hecho varias cosas... No sé yo... Hasta que hemos ido a viajar... A otro país... O sea... O sea... O sea... O sea... Pero no repercutí aquí... Sí... Y yo creo que eso... Este... Desgastó un poco... La repercusión entre todos... ¿No? Sentir que... Como que no terminaba... De reventar... Sí... Sí... O sea... Como que... No sé si reventar... Pero... Que... Había cosas que... De repente hacías... Y no repercutías... No es así... Y tú veías que no... A veces sí... Y aquí no... Y era como... Creo que ese fue el inicio... De... Ya descansarse... De verlo... Al otro lado... Eso me dice... Sí... Pero... O sea... Fue... Como que todos consiguieron... Que sí hay que parar... O... Sí... O sea... En algún momento... Era como... Humberto... Que dijo... De verdad... La discusión... Que no consiguieron... Que estaban... En que sí... Que las cosas estaban... Sí... 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 Frías... Pero era como... No había el mismo... Entusiasmo... O las mismas ganas... De seguir... Y creo que... Todos teníamos... El mismo... Por eso... Por eso... La idea de no ser... La banda... De la que... O sea... Que siempre vive... Sus éxitos... Y siempre... Nosotros tal vez vimos... Durante 30 años... No... O sea... No queríamos... Creo que estábamos por ahí... No... 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 Y... Y... Cuando sacaba la banda... De ver... Y... Que debí... Que pasaba la banda... Y... ¿ice otra onda? Hice los castigos, que era justo la banda que te contaba, que era instrumental Porque siempre tuve esa onda de querer hacer un movimiento Le hice, que saqué un disco, estuve tres años con la banda tocando, fue bonito Pero... me gustaba el hecho de que los juegos tocaran y que volvían a tocar Pero en ese momento sabía que no era Tenía que pasar, tenía que enfriarse la cosa Tenía que tener ganas, me imagino que tenías que sentir que extrañabas la vaina Sí, o sea, extrañar pero también como darle un respiro Sí, darle un respiro Creo que para mí esa fue la idea Que en algún momento, dejar que las cosas no existan Es bueno, claro, ¿no? Y salir de nuevo como un zombie feliz Eso puedes hacer con la música ¡Solo, solo, solo, solo! Ahí tengo los heladitos Con una banda así puedes hacer eso de verdad ¿Sabes qué? Esto... A ver, fue un rato Y cuando decían volver Fue fácil que todos digan ¡Pao! ¿Vamos? Sí A ver Al principio Julio te estuvo Claro, al principio estuvo un alto ¿Qué? No, no, no Pero... ¿Tiene llave? No sé llave ¿No se llama? No se llama llave, no ¿Te acuerdas? ¿No? ¿No se llama llave, no? No, no, no ¿No? ¿Nando? ¿Te acuerdas, nada? ¿Nando de los aditos? ¡Ahí está el bien! No, no, gracias Entonces Nando nos apoyó al principio, pero Nando también tenía otras cosas que hacer y también a veces era difícil estar todos grabamos un muy buen set sin veloz con él que era veloz y tenía toda esta onda que de repente podía funcionar, también grabó Susana me parece muy chévere toda esa grabación Entonces después de eso es como que además de repente podemos hacer más cosas que no son las mismas sino que de repente cada uno ha aportado por un lado la sangre que les guía, hay algo que se puede hacer y sí, fue así, después Nando eso fue y nos quedamos como nosotros mismos pensando en que puede ser la línea que hacer y por ahí, yo creo, para mí fue como un hilo conductor el documental Get Back porque lo empezamos a ver cada uno en pandemia y nos pareció súper ilusinante como veías a tus ídolos y en este caso nada más, nosotros se volvieron y yo, este, producido música, en un cuartillo y fue muy chévere, entonces de eso estuvimos al mismo tiempo y dijimos ¿por qué no hacemos algo? que nos vuelva a encontrar a nosotros con la música y empezamos a ensayar con Berto y nosotros dos y por ahí en Italia que se yo y pues intentamos otra vez con Julio, con Julio ya no estaba tocando, le dijimos si quería volver a tocar Julio dijo ya, y así fue que volvemos ya digamos como banda, con Julio dentro ya es una banda y ahora ¿cómo se hace la banda? bien, sí, está bien, o sea, ahora me parece que justamente estamos en el punto de hacer el nuevo disco y me parece muy chévere que no era, o sea que era algo que hace tiempo que estaba ahí, que ya tenía que hacerse y ahora se va a hacer ok, ¿y por qué andaba? ¿se puede escribir o no? porque es una pregunta que se refiere a mi entrevista ¿a qué suena? claro, pero Gordek, o sea, ¿por qué también? yo creo que se fue ya, no sé si sucede bien, pero ¿tiene algo que ver con el disco de los detractions? más o menos, por ahí tarea, tarea para la casa con el disco de los detractions con el disco de los detractions más o menos por ahí tiene que ver no sé si la estética sonora o algo así del disco va por ahí ¿qué crees que, o qué te gustaría que pase con el disco? que lo grabemos cuando ya esté listo, cuando salga o sea, te ves tocando si, me gusta el disco o te gustaría, no sé, tocar un poco y de nuevo entrar a grabar o no piensas en esas cosas de repente justamente para eso, creo yo para eso se hacen los discos como para tener puntos, por así decirlo en flexión pasa algo y después de eso tú vas a saber qué va a pasar en ese momento, antes de eso no lo sabes si estás subiendo, si estás huelgando no sabes qué va a pasar pero para eso sí por eso te digo que no me cuadran los sentidos porque a veces no te dan la opción a poder tener un ruido el disco te da un ruido y una vez que termine el disco en grabarse y empiezas tocando ya puedes lanzar ya para ir terminando antes de comenzar a grabar comenzábamos un poquito como mencionaste esto con todo lo que está pasando con todo lo que está pasando la coyuntura la política hay gente que quiere que estés hablando de eso o que no estés hablando de eso ustedes nunca han ido por ese camino no es yo creo que entre los tres aunque hemos no son cosas ni que no ni para un lado ni para otro ni a ser usados ni a ser usados ni a ser usados creo que lo que nos pide o lo que nos ha ayudado mucho es a que podés iniciar lo que queremos hacer lo que somos eso básicamente que en todo caso puedas hacerlo o que no estés mal en todo caso si eso yo no soy eso ya lo digo no soy izquierda ni derecha ni arriba ni abajo ni al centro claro pero no necesariamente el tema de política pero me refiero porque siempre se ha asociado aquí en Perú la escena no sé a un tipo de contestatarios o rebeldes pero ustedes como que están en su onda en su camino de repente rebeldes pero siempre hemos hecho lo que hemos pensado que está bien hacer no sé si eso va bien o va mal con algunas personas ahí ya te da el tema de la rebeldía va por ese lado pero siempre hemos pensado que justamente nosotros hacemos lo que queremos si y en cual de estas escenas pondrías tu a Tococotanos? en cualquiera en cualquiera en todo caso pueden tocar donde sea siempre que querramos imagínese el pasaje el pasaje todo eso ahí nada bruno como estamos de tiempo chicos? nada muchísimas gracias 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 gracias